¡Hola a todos! Bienvenidos a Gaming4U. Aquí estamos en Terraria, capítulo 6. Como dije en el último capítulo, necesitábamos un nuevo armamento y armaduras. Teníamos que conseguir minerales. Como era una cosa de crear mundos grandes, buscar minerales, cogerlos todos y volver a repetirlos una y otra vez, lo he hecho yo solo. Aquí tenemos bastante cobre, bastante lea, bastante plata y platín. Son los minerales que teníamos aquí que ya he encargado yo de hacer los lingotes. Ya podremos con eso hacernos nuestras armaduras nubes. Antes de hacer nada quiero dejar cosas... Vamos a vaciarnos un poco el inventario, quiero decir. Cosa que no nos vayan hace falta, las vamos a ir dejando por aquí. Cosa que está pobre. Lobo. Vale. Vale. Creo que ya está todo, ¿no? Ya podemos construir cosas. Ahora vamos a ver. Creo que el mejor mineral que tenemos es el platinium. Si es así pues nos vamos a hacer el mejor equipamiento. Esa es la de leal que da 11. Vale. El casco de leal da 3 de defensa. Ah, también tenemos que hacernos un pico. Casco de plata 3. Platinium. Evidentemente el platinium es el mejor. Vamos a meterlo ya directamente y no lo ponemos. Vamos a ir guardando por aquí. Vamos a ir guardando por aquí. Ponemos el equipamiento. Y las botas. Además ahora, por tener set completo tenemos 4 de defensa más. O sea que ahora mismo ya si tenemos una defensa ya bastante bastante resultó. Voy a hacer un arco, sí. Y esta es la guataca. Y una espada larga. Cambio, ¿eh? De 12. 11 y 12. No puede quitarnos tampoco. Vale. Que había salido muy mala esa. ¿Ves que? Ahí pone molesto. Platinium Sword molesto. Eso quiere decir la calidad que tiene ya. Había salido muy mala. Aleatoriamente había salido muy mala. Pero bueno, no pasa nada. Ahí tenemos ya. Esto lo guardamos. Todo esto lo guardaremos. Estos son los minerales. Que nos queda un pico, por supuesto. Y ya con esto podemos minar o extraer meteoritos. Perfecto. Ya que tenemos, vamos a hacer un martillo. Que se usa bastante poco, pero bueno. Sirve para quitar paredes, básicamente. Que hasta ahora no podíamos quitar. Vale. Vale, pues entonces, bien. Vamos a hacernos también el hacha. ¿Por qué no? Y la sustituimos por la otra. Todo esto lo guardaremos. Porque quiero guardar todas las que hemos estado usando hasta ahora. Vale, pues yo creo que ya está, ¿no? A ver si encontramos algo más interesante que podamos hacer. Creo que ya que estamos aquí, a ver, podemos hacer todas las armaduras. Creo que me da. Para guardarlas. Para cuando hagamos la casa definitiva poner monigotes con todas las armaduras. Con los distintos tipos de armaduras que hay. Vale, ya tenemos esa. La de Lea. Y la de cobre. No hice ni la de cobre. Voy a dejarla por aquí abajo. La de la cuarta. Vale. Vale, pues ya está. Ya tenemos armadura y armamento bastante más bueno que el que teníamos hasta ahora. Vale. El cincote de plata lo dejamos aquí. De cobre lo dejamos ahí. De plata. De Lea. Y platino. Esos son los que nos han sobrado. Como veis, teníamos un montón de platino y lo hemos gastado casi todo. Pero bueno. Está bien, para eso está. Esto lo vamos a guardar todo en armamento. Y esto también. Y el resto no lo llevamos. Vale. Lo vamos a dejar. Lo vamos a ir dejando por aquí. Armas que ya no vamos a usar. Armas y armaduras. Y aquí vamos a ir poniendo las armaduras completas. Ahora mismo solo podríamos hacer esta. No, aún queda también por ejemplo que podríamos haber ido al desierto y hacernos armaduras de cactus. Pero bueno, ya poco a poco iremos consiguiendo los todos. Vale. Ya está. Ya tenemos todo. Nueva armadura. Nuevo todo, la verdad. Muy bueno. Ahora sí que podemos avanzar bastante. Yo creo que vamos a aprovechar que es de 10, vamos a ir hacia la izquierda del todo. Hasta el final del mundo por esta zona. Ahora ya tenemos bastante más defensa, así que ya no va a ser tan fácil para los enemigos matarnos. Muy bueno, digamos, vamos a seguir viendo la izquierda pero no va a serино. Vamos, vamos para la izquierda. Ya no lo podemos... ¿Veis? Ya podemos cargarnoslo bastante más rápido Con el pico de más, picamos ahora más rápido Esto seguimos sin poder picarlo todavía Necesitaremos avanzar todavía un poquito más Ahora cuando venga, lo matamos Miren, miren el buen ataque que tenemos De tres ataques nos lo hemos cargado Desde el treto, ¿qué quiero decir? Ahora sí que vamos a poder avanzar sin problema Yo creo que aquí arriba, justo aquí arriba Es donde está la isla Porque ahí aparecían esas gotitas que caen Creo que son restos de la nube Ya seguimos avanzando Está la zona jungla Por aquí ya estuvimos Sigan atacándonos Como siempre, esto no va a cambiar Aunque seamos súper potentes Van a seguir molestando esto Bueno, no hay problema Ya no nos molestan tanto como antes Porque ya tenemos una armadura considerable Intentando construir el camino de vuelta Se han empeñado en molestarme En realidad quiero terminar de vislumbrar todo el mundo Que tenemos Y para ver todos los secretos que hay y demás Poder equiparnos, terminar de equiparnos bien Y ya podemos ir Si no, en el siguiente vídeo A por el bobo Yo creo que ya dentro de poco podremos ir Y hay más antorchas A ver si me tiran aire A ver si acaba la zona de jungla Porque vamos No paran, eh, los monstruos Vale, hasta aquí llegamos Sí, es verdad, recuerdo De momento no podemos nadar Así que si llegamos al agua Nos hundimos y damos salto desde el fondo Ahí hay más cobre Hay objetos con los cuales ya podremos Ya podremos nadar Incluso volar Pero bueno, vamos a ir poco a poco Y ahora los árboles caen muchísimo más rápido Bueno, el hacha no es tan importante Porque no se necesita tanta velocidad Porque tampoco se tala tantos árboles Pero bueno, cuanto mejor sea Y como me sobraba Pues aproveché Muy bien, aquí tiene que haber un secreto seguro Vamos a abrir este camino Normalmente en estos Siempre hay algo Vamos a seguir avanzando Ahí Consume madera Se puede colocar en lugar En lugares hojas Bueno Pociones Y una botella ¿Cómo se lo he hecho? Saquear todo Y nos llevamos El cofre Yo siempre me llevo los cofres Podemos seguir bajando todavía A ver si por casualidad hubiera algo más Sí, efectivamente había algo más Vale, estamos aquí ya Ahí hay otro cofre Ole Perfecto Show pipes Justo lo que necesitábamos Para Para completar el conjunto Estos dos Estos dos Estos dos Se 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 complementan entre sí Vamos a terminar De saquear todo Mira, con esta podemos respirar Bajo el agua Durante Podemos respirar agua En lugar de aire Durante dos minutos Así podemos estar Bajo el agua Bastante más tiempo Vale Nos vamos a llevar El cofre Cofre de oro Vale Y ya Sí que no hay más nada Por esta zona Bueno y ahora Cuando nos topemos Con alguna pared Ya no nos deslizamos Hacia abajo Ya nos quedamos agarrados Eso es porque tenemos Las dos Las dos garras La de manos Y la de pies Vamos a llevarnos también Esta tatua Tatua de duende Se pueden colocar Creo No estoy seguro Pero creo que Con las estatuas Lo que conseguimos Es que La figura que coloquemos Tenga más posibilidades De salir Por ejemplo Si ponemos Una de avispas Pues Es probable Que lleguen Avispas A la zona Donde los coloquemos Eso sí No me equivoco Vamos a ver Vamos a salir De aquí La verdad que El equipamiento Que hemos tenido Hemos tenido un poco De suerte Con los objetos El tener Gusto de duendes Bien De duendes Quiere un error Del juego Pero quiere decir Que Gus Ha llegado Mira este ¿Este puede ser Gus? Sí Vamos Este básicamente Es un vendedor Nos vende cosas Que no nos interesa Ninguno Pero bueno Este ha ido A nuestra casa Ya Aquí debe estar ¿Ves? A partir de ahora Pues este Tendrá una habitación En nuestra casa Y ya Pues estará ahí Siempre Para cuando queramos Comprar o venderle cosas Es el comerciante Vamos Básicamente Ahora es probable Que empiecen a llegar Ya Bastantes Bastantes Compañeros Vale Vamos a seguir avanzando Vale Aquí parece Sí Aquí ya Se acaba esto Efectivamente No se ve nada Es probable Incluso que muramos Pero Necesitamos algún tipo De equipamiento Para Uy ya Estamos perdiendo Muchísima vida No se si llegare No se si llegare No Bueno Da igual Hemos llegado ya Al final del mundo El mundo siempre Acaba Por Tanto Por el extremo Este como el oeste Con agua Con agua Con mar Y ya hemos llegado O sea Ya Por esa zona No hay más nada Vamos a ver Donde se han ubicado Esta gente Katrin Ha llegado otra Ahí está Katrin Y Gus Anda Creo Vamos a poner a Gus Aquí Porque creo que Gus Se había Alojado en la habitación Que había En el árbol Evidentemente estaba muy lejos No nos interesa estar allí Esta Esta creo que es Enfermera Si Esta Esta nos cura Si le pagamos Nos cura Evidentemente Por un precio Pero está bastante bien Vamos a dejar Las habitaciones arriba Para que No estén rondando siempre Se me está ocurriendo Subir aquí arriba En lo alto De los árboles Puede que haya Algo también Vamos básicamente A ver si llegamos A una isla Seguimos calando El árbol Seguimos calando 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 No, parece que aquí no hay ninguna isla. Básicamente porque ya estamos en la galaxia de Cepes, la luna y las estrellas ahí. Y de hecho la gravedad ya se nota que ya estamos salto más alto porque hay menos gravedad. Nada. No ha habido suerte creo. He ido en busca de una isla por aquí y nada. De todas maneras no hay prisa y ahora las encontraremos. Creo que hay tres en todos los mundos, así que ya encontraremos las tres que hay aquí. No podemos bajar sin miedo a hacernos daño. Simplemente nos agarramos y ya está. No. 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 os dais cuenta, ya con esta armadura y esta arma avanzamos y no nos cuesta tanto. Uy, así de hablar y darme este. Vale, podemos seguir. Me queda un toque, un último toque y me cargo ese ojo. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Seguimos avanzando, más adelante. Quiero ir al... al castillo. Tiene que estar ya al llegar, ¿no? Porque este es un mapa pequeño. Así que no puede costar tanto. No hay ojos. Vamos a esperar a que vengan por nosotros y nos los cargamos. No sé si ha sido un ataque crítico o qué. ¿Han muerto todos? ¡Ah! ¡No! Bueno. Bueno, pues este capítulo va a ser todo por aquí. Vamos a dejarlo. Ya tenemos armadura completa. Hemos visto todo el mundo por la parte oeste hasta el mar. Vamos a apilar todo lo que queda. Y... Y... Y nada. En el siguiente vídeo sí que vamos a ir... Bueno, mientras... Os voy contando. Mientras dejo las cosas. En el siguiente vídeo sí que vamos a ir a... Vale. Esto viene así. Gracias. Pero para nada, ¿no? Vamos a dejar por aquí por el river. Vale. Las pociones las vamos a dejar en otro sitio. Vale. Las pociones después nos harán falta. Ahora evidentemente en este mundo no. Pero en los siguientes. Sí. Vale. Vamos a ver. Aquí. Vale. Y estos cofres los vamos a colocar arriba. Siempre vienen bien para... Para montar cosas. Tener un poco más ordenados. Porque después nos encontramos que no encontraba. O sea. Encontramos la situación de... De que no podemos encontrar lo que necesitamos. Vamos a dejar esto por aquí. Vale. Bueno. Pues ya está. Básicamente es esto. Eh... En el siguiente vídeo iremos a por el primer boss esqueletón. Así que... Pues prepararemos todo. Hay una manera muy fácil de... De acabar con él. Y nada. Eh... Nada. Básicamente eso es todo, ¿no? Eh... Si os ha gustado por favor dadle al like. Suscribiros. Si queréis estar al tanto de todos los vídeos que vais subiendo. De noticias de actualidad y de juegos. Y... Nada. Muchas gracias. Apoyarme. Que así... Que... Con todo eso que... A vosotros... Os cuesta bastante poco. Pero a mí me ayuda mucho a seguir. Y creciendo. Y trabajando. Y nada. Hasta el siguiente vídeo.